¡Suscríbete! Los ciudadanos iraníes han salido a las calles en las ciudades más importantes para reivindicar los valores nacionales. Son los pueblos y naciones de nuestra patria grande latinoamericana, sea forjado por los pobres y los que sufren. Evo Morales habría sido elegido por tercera oportunidad como presidente de Bolivia. Que Latinoamérica estreche sus lazos de hermandad y se haga fuerte. Queremos simple y llanamente hacer la libertad que la constitución ya dice sin que nadie nos reclame. En este país hoy discriminar es un delito, la homosexualidad es un derecho, la homofobia es un delito. Que no quepa duda, que quien está en contra de nuestros derechos hoy en este país es un delincuente. Que aprendamos a reconocernos como iguales. Pedimos al señor presidente que podamos crear un diálogo entre la sociedad y los que nos representan. Porque no se trata de criticar o juzgar a quienes se han equivocado o a quienes han traicionado a la patria. Lo verdaderamente importante en estos tiempos es actuar. Hacemos un llamado a las instituciones y a la sociedad civil para que se pongan las pilas y trabajen para su pueblo. Pero luchamos sobre todo porque ese sueño ojalá, ojalá y algún día se convierta en realidad. Que sigamos peleando todos los días por los sueños pendientes. La candidata de la nueva mayoría confirmaba su contundente triunfo. La estrechísima victoria de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de la ciudad. Que haya mayor igualdad de género y sigamos creciendo. Que perdure el recuerdo de quienes nos dejaron algo. Lamentablemente esos arbustos, esos árboles grandes ya están tomando fuego. Que cuidemos más la única casa que tenemos. Esta es la imagen que le da la vuelta al mundo a esta hora. En Oslo fue entregado el premio Nobel de Paz 2014. Que sea mucha más la gente que pelee por la paz y la justicia. ¡C который se pongan laska más, la vez se van a la pandemia y no sólo accederse. Gracias.